¡Suscríbete al canal! Ay mi Eva, ay mi Eva, que vamos a estar todos los días, todos los días de borrachera Ay mi Eva, ay mi Eva, que vamos a estar todos los días, todos los días de borrachera Po, 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 date la vuelta ligero, como se la da el reloj Po, 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 date la vuelta ligero, como se la da el reloj Ahí va la Carreña, hoy es su cumpleaños Y estamos cantando y estamos bailando Ahí va la Carreña, hoy es su cumpleaños Y estamos cantando y estamos bailando Y hoy está la familia, estamos reunidos Y su madre, la Elena, estamos contentas con tu y yo Y todas las familias, estamos reunidos Y su madre, la Elena, estamos contentas con tu y yo Vea tu hija, la Eva, como no lo celebran Tu hermana, la Sonia, que te van a decir Que te quiere mucho y esta canción va para ti Es que te quiere mucho y esta canción va para ti Nadie como tú, mi Eva Nadie como tú, mi Eva Nadie como tú, mi Eva Cuando te camelo yo Nadie como tú, mi Eva Nadie como tú, mi Eva Nadie como tú, mi Eva Cuando te camelo yo Y ella se la dedica con mucho cariño Para que tengas un día demasiado bonito Ella te la dedica con mucho cariño Para que tú tengas un día demasiado bonito Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Ay, mi Eva, ay, mi Eva Que vamos a todos los días Todos los días, todos los días de borrachera Ay, mi Eva, ay, mi Eva Que vamos a todos los días Todos los días de borrachera Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Ahí van a la carreña más buena en aquel pan Que tojita la familia te lo vamos a celebrar Ahí van a la carreña más buena en aquel pan Y tojita la familia te lo vamos a celebrar A ti como tú, no lo hay A ti como tú, no lo hay Porque eres una niña más buena en aquel pan Porque eres una niña que todo lo tiene Porque eres una niña que todo lo tiene Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Po, 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 po Tace la vuelta ligero como se la da el reloj Ay mi Eva, ya mi Eva, que vamos a estar todos los días, todos los días de borrachezas Po, 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 na que la vuelta aligero, como se la da el reloj Po, 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 na que la vuelta aligero, como se la da el reloj Ay mi Eva, ya mi Eva, que vamos a todos los días, todos los días de borrachera Ay mi Eva, ya mi Eva, que vamos a todos los días, todos los días de borrachera